Oye, y de esta situación, que una violencia, como decíamos, que está marcando, lamentablemente, los días con que iniciamos el 2022, nos vamos a un hecho que siempre hemos dicho, esto no pasa en Chile, bueno, pasó, y pasó, y terminó con una noticia trágica, que tiene que ver con un secuestro ocurrido en Iquique, donde finalmente termina con la muerte de un comerciante. La información que se tiene y que da la familia es que habrían secuestrado a este comerciante, un hombre de 67 años, y le habrían pedido un rescate de 50 millones de pesos, Lucho. Esa es una cifra altísima, y según lo que maneja la Fiscalía, según declaraciones que entregó ayer el fiscal regional, la familia no habría alcanzado a juntar esta suma de dinero. Ellos presentaron esta denuncia, primero se investigó como una presunta desgracia, después se dan cuenta de que es un secuestro, y a los días posteriores del llamado que recibe la familia, esta persona es encontrada en un cerro, en Iquique, y es encontrada fallecida. De inmediato se inician todas las indagaciones y todas las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, y el mismo fiscal regional ayer, en las declaraciones que entrega, dentro de los pocos antecedentes que entregó, porque dijo que todavía están en investigación y se trata de una causa reservada, es lo que dice es, nos enfrentamos a algo nuevo, a algo que no es usual acá, a algo que no es habitual, entonces por lo mismo es que estamos siendo muy cautelosos en cada paso que estamos dando. Sí, es lo que nos pasa, Lucho, que hemos empezado a escuchar, que hay más este tipo de delitos que creíamos que en Chile no existían, y es por eso que la autoridad tiene que poner ahí especial ojo, pero además cuando con la noticia de que él aparece fallecido, y que el testimonio de la familia efectivamente se trató de un secuestro porque le pidieron un rescate, y un rescate que al parecer habría tenido una página, un plazo perentorio, y yo creo que aquí hay un tema muy complejo, donde los delitos han ido mutando, han ido cambiando, se han vuelto delitos sumamente graves, sumamente también de enfrentar con una estrategia policial adecuada, entonces la verdad es que imposible no asustarse, uno no quiere sembrar el cúnico, como se dice, pero la verdad es que ayer yo veía, después de lo que ocurrió en la balacera en Viña del Mar, ahí en la Playa del Sol, ayer no había nadie, nadie fue a pasear día lunes, es verdad que hay menos gente que fin de semana, pero ahí la gente del lugar decía, esto nunca había pasado, nadie se fue de los veraneantes a pasar el día en la Playa del Sol, entonces eso que pasa es bien increíble, te voy a leer parte de los antecedentes, Lucho, que hay en la última noticia del día de hoy, es una persona de 67 años de edad que tenía un pequeño comercio, y que no tenía relación que nosotros conozcamos con la delincuencia, y que desgraciadamente fue secuestrada, ni antecedentes, dice el fiscal regional de Trabaca, Raúl Arancibia, estamos frente a un hecho inmensamente grave, es un hecho único, que no tenía precedentes en nuestra zona. El comerciante desapareció el jueves pasado, la policía de investigaciones recibió una denuncia por presunta desgracia al día siguiente, y con el correr de las horas se confirmó que era un secuestro. La familia del comerciante recibió fotografías que mostraban su estado, y llamados telefónicos que le exigían dinero a cambio de su libertad. El fiscal no quiso contar cuánto pedían los secuestradores, es decir, hasta el momento es un secuestro hecho y derecho. Desaparece la persona, le dan el aviso de presunta desgracia, pero el día siguiente reciben el mensaje de que quieren un rescate a cambio de la libertad de este comerciante. Enterada en la PDI, se conformó un comité de crisis, compuesto por distintas unidades con los fiscales del Ministerio Público, se trabajó en forma permanente y sin descanso durante todo el viernes en la noche, y el día sábado, lo que permitió la ubicación del lugar donde había sido mantenida la víctima, y finalmente la ubicación del cadáver. Es decir, estos delincuentes y secuestradores no dieron tiempo, no dieron tiempo, Lucho, para... Porque si ya el día sábado, cuando la PDI lo encuentra, estaba fallecido, la verdad es que no quizás hubo ni 24 horas. ¿Quién, quién? ¿Quién puede conseguir, la verdad, que estos 50 millones, me imagino que además en efectivo, de un día para otro para conseguir un rescate, Lucho? Ese es muy poco el tiempo, y el tema de los secuestros en Chile, como lo dice el fiscal regional, no es algo habitual. En el mundo del narcotráfico, el secuestro es muy habitual, pero cuando es secuestro no por narcotráfico, es muy poco habitual en nuestra historia. No sé, yo recuerdo un caso del año 2006-2007, de un niño que era diabético, no sé si tú te acuerdas, Monse, 2006 o 2007 más o menos, fue por ahí. El caso de María Soleal Apostol, y ahora este caso, no recuerdo otro más, donde se cataloga también como secuestro, que es la retención de una persona contra su voluntad y la petición de pago de por medio para su libertad. Tiene que tener esas dos componentes para que sea ese tipo de secuestro. Entonces, claro, desde el punto de vista legal, solamente con retener a una persona contra su libertad, ya pasa a ser caratulado como secuestro. Pero el secuestro que conocemos nosotros y que se conoce en el mundo policial también es con el tema del pago de por medio. Yo no recuerdo más de esos tres casos. Entonces, por eso, para la fiscalía también se enfrentan a una situación que es nueva, a un delito que es poco habitual en nuestro país, que no se ve siempre. Entonces, por lo mismo, la investigación tiene que ser muy acuciosa para poder llegar hasta los autores del hecho y además de ver qué es lo que motivó esta situación. Porque lo que aparece en Lund también no es menor y que lo informe el fiscal regional, que es una persona que no tenía antecedentes y que no tenía ningún tipo de ligazón con el mundo del delito. Entonces, ahí es donde cambia mucho la figura. Y continúo con la información que trae hoy día a las últimas noticias. El sábado, la PBI encontró el lugar donde estuvo secuestrado el comerciante. Pocos minutos después, encontró el cuerpo cerca de ese lugar. Esa persona había sido previamente secuestrada aquí en esta localidad para ser posteriormente exigido un rescate para obtener su libertad, situación que en definitiva nunca se produjo porque apareció y fue encontrada por la policía. Pero esta persona se encontró asesinada con heridas cortopulsantes y heridas contusas, señaló el fiscal Arancibia. Explicó que aparentemente los autores del delito serían extranjeros, pero no quiso entregar más detalles para no entorpecer la investigación. Es una experiencia nueva para nosotros. No habíamos tenido en la zona secuestros de esta naturaleza, explica el fiscal. Puede haber situaciones entre bandas criminales, retenciones y cosas así entre medio, pero cuando le ocurre a un ciudadano que no está vinculado a la delincuencia y estamos frente a un hecho grave, único, por ahora, espero que así sea. Aseguró entonces que la región de Tarapacá debe prepararse para una criminalidad distinta. Esto es súper importante. Dijo que la policía hizo todo lo que pudo para encontrar con vida al comerciante. A 24 horas de conocido el hecho, pudieron dar con el lugar donde la persona había sido retenida o secuestrada. Desgraciadamente, esto terminó de mala manera, pero no por una investigación errónea de la investigación, sino porque probablemente los captores habían dado muerte a esta persona con anterioridad a que empezaran a pedir dinero por ella. Es probable que haya ocurrido algo así. Que en el fondo quisieron asaltar o algo así a este comerciante, lo asesinaron y además intentaron quizás hacerlo pasar como secuestrado para un rescate que en otro medio, aparece, habría sido de 50 millones de pesos el que le habrían pedido a la familia. El fiscal tiene más antecedentes. Escuchemos. Este es un hecho único hasta el momento. Esto no ha ocurrido con anterioridad, pero debiera ser una advertencia para nosotros de que tenemos que tomar como autoridades, como las policías, el gobierno, tomar las medidas para estar preparados para hechos de esta naturaleza. Pero no quiero alarmar a nadie. Esto es un hecho grave que nosotros no podíamos guardar silencio tampoco. La investigación se inició... Bueno, agradecemos entonces este material que nos comparte. Iquique Visión, entonces medio... Iquique Televisión, para ser exactos, en medio local, que le agradecemos entonces este material. Así es, efectivamente, yo creo, Lucho, que aquí el tema es súper importante respecto a la premura con que actúe la inteligencia policial y las fiscalías respecto a esto. Estamos hablando, aparentemente, bueno, evidentemente de un tipo de delito que no existe en Chile. Y se está hablando también, y que nosotros sabemos cómo países han sufrido y se han corroído sus instituciones producto del secuestro masivo. En el contexto, quizás, de terrorismo, junto con narcotráfico, yo creo que uno de los países que más sufrió el tema del secuestro ha sido Colombia. En esta unión que hubo durante décadas entre lo que eran los movimientos de la FARC, del M19, y que pronto se mezclaron con el narcotráfico también, o que como... Entonces, hay países de nuestro continente donde el secuestro ha sido, la verdad, que una lacra, donde las personas han tenido que circular, ciertas personas poderosas, con algún buen nivel de ingreso, circulan en autos blindados, con guardias atrás y adelante, porque el secuestro es algo de todos los días. Entonces, cuando Chile y un fiscal aparecen diciendo, esto es un secuestro, esto es un delito nuevo, esto es algo que nosotros no veíamos, cuando también dice que aparentemente los autores del delito serían extranjeros, aquí no estamos hablando, entonces, ni de ningún tipo de discriminación ni nada, pero sí, y eso se lo escuchábamos hace un año o dos años atrás ya, a un prefecto de la PDI que hablaba de todo el tema del narcotráfico y lo decía derechamente, esto es un tipo de delito importado que está vinculado al narcotráfico y obviamente que el narcotráfico siempre está vinculado a redes internacionales, y aquí hay una red donde hay narcotráfico en Chile que recibe la mercancía de drogas de afuera, entonces, por cierto que es un narcotráfico que es internacional, ¿no? Mira, hay más declaraciones del fiscal, escuchemos. Bueno, yo vengo sosteniendo, como Ministerio Público, venimos sosteniendo aquí desde hace tiempo la existencia de bandas criminales, ¿no es cierto?, que están operando en la región y que han hecho, digamos, han provocado el incremento muy fuerte de la criminalidad en nuestra región, la existencia de armas de fuego, ¿no es cierto?, de escutas territoriales, y un índice de ello es la cantidad de homicidios que han ido aumentando en forma muy fuerte, ¿no es cierto?, ya el año pasado tuvimos tres veces más homicidios que el año 2021, o sea, 20, perdón, y ahora en lo que va del año ya tenemos cinco homicidios. Bueno, es lo que yo quería manifestar aquí ante la prensa, ¿no es cierto?, que estamos frente a un hecho inmensamente grave, un hecho único, que no tenía precedentes en nuestra zona, y que fue una persona que perdió la vida, un señor de 67 años de edad, después de haber sido secuestrado, después de haber extorsionado a la familia buscando dinero por su libertad, pero que en definitiva fue muerto por sus captores, ¿no es cierto?, sin que se haya logrado, digamos, conocer quiénes son los autores todavía del hecho. Ahora conocíamos el caso de sicariato, bandas rivales, ajustes de cuentas, pero este tipo de hechos como el de ahora no se habían dado a conocer hasta ahora. Efectivamente, por eso digo que es un hecho, esto es una situación, una experiencia nueva para nosotros, no habíamos tenido en la zona secuestros de esta naturaleza, porque pueden haber de repente situaciones entre bandas, criminales, ¿no es cierto?, retenciones y cosas así de entremedio, pero cuando le ocurre a un ciudadano que no está vinculado a la delincuencia, estamos frente a un hecho grave, único por ahora, pero las personas implicadas hasta el momento sí son infanteras, o sea, desconocidas. ¿En qué contexto es secuestrada esta persona? ¿La sacan desde su casa, la guardan en la vía pública, fue en medio de un robo, la engañan? ¿Cómo ocurre quizás la extracción de esta persona? No tenemos todavía el detalle de eso con exactitud, así que no le podría decir, pero la denuncia fue efectuada primero como presunta desgracia, cuando sus familiares perdieron su rastro y no sabían dónde se encontraban. Ustedes tienen un modo operandi muy común en Colombia, con los carteles colombianos. ¿Ustedes mantienen antecedentes de carteles o de bandas colombianas que estén realizando este cariato acá en la región de Trabacá? Bueno, la existencia de bandas, lo hemos dicho, existen bandas extranjeras aquí en diversos delitos, lo hemos visto en tráfico de droga. Bueno, yo creo que el fiscal aquí es súper claro, Lucho, respecto a que hasta el momento los antecedentes que tiene fiscalía se trata de una banda compuesta por personas de otros países, por secuestradores internacionales, y él dice que están enfrentándose a este nuevo tipo de delito, y hay que decirlo tal cual, producto del narcotráfico y de bandas que vienen de países, como él dice un específico, entonces como Colombia. Y ahí hay un tema, hay un tema, hay una tarea no hecha, que tiene que ver con la, estamos hablando de la zona norte, y que son zonas que están sufriendo día a día el tema de la migración, y de la migración ilegal. Entonces cuando la inmigración es irregular, la persecución del delito se hace mucho más difícil, Lucho. Evidentemente, se hace mucho más difícil y lo que dice el fiscal, que lo decías tú también, Monse, va de la mano de delitos que también se importan. Del momento que hay migración, también se importan delitos. Nosotros también exportamos delitos, cosa de ver las bandas de chilenos que hay en el extranjero robando en casa, por ejemplo, donde hay lugares donde no son habituales esos delitos, hay bandas de chilenos también que están trabajando en eso. Entonces, para entender el fenómeno que no solamente a nosotros nos afecta, sino que nosotros también lo producimos hacia otros países, pasa mucho eso, de que se van importando delitos. Lo mismo que pasó con los motochorros. También los motochorros vienen de Argentina, y el delito de robar así en las motos se produce en varios países de Latinoamérica. Entonces, es algo que está ocurriendo, y que los delitos también se van importando y exportando. Entonces, en el caso del secuestro, que nosotros no había sido un delito habitual, se había ocurrido, pero no habitualmente, para la Fiscalía evidentemente que genera esto un tremendo trabajo, porque es un delito difícil de investigar, y además es un delito tremendamente peligroso. ¿Y sabes qué? La naturaleza del secuestro es un tipo de delito que se incrusta, podríamos decir, que se enquista socialmente. Los motochorros en algún momento, tú puedes, claro, decir, entonces, ahora que tienes que estar alerta con la cartera, hay una... Pero cuando el secuestro comienza a generalizarse, la sociedad entera tiene que cambiar su comportamiento, y empiezan a aparecer también, a proliferar en los guardias personales, muchas veces la propia persona que se siente una potencial víctima, empieza a requerir una seguridad distinta, y también ahí se cae en muchas veces una tenencia, según la ley actual, tendría que ser ilegal de armas, porque tú en Chile no puedes portar armas de fuego mientras están transitando en la calle. Entonces, es un delito que hemos visto como sociedades como la colombiana, que yo soy cercana a eso, la verdad que han sido sociedades que han estado corroídas por esto, y muchas veces una crisis total de las relaciones sociales, de la estructura social por el secuestro. Entonces, la verdad que a uno le da pena y le asusta, sin tratar de ser más alarmista, y bajo ninguna pretensión de sensacionalismo, para nada, yo creo que aquí hay un tema que estamos súper a tiempo, y en ese sentido tratar de... Porque este no es un tema político, yo creo que hay que reconocer que nos faltan, que hay muchos aspectos que influyen en esta importación de delitos. Y obviamente que la migración ilegal influye en presencia de secuestros en Chile. Luchito. Mira, me recuerdas que hace, debe haber sido unos tres o cuatro años, hubo una polémica, me lo contaron amigos periodistas deportivos, entre futbolistas argentinos y periodistas deportivos acá en Chile, porque se habían publicado los sueldos de futbolistas, no sé, por los máximos sueldos de jugadores de Colo Colo, de la U, de la Católica. Y se habían molestado mucho algunos futbolistas argentinos por esa situación, y les decían de que en Argentina, por ejemplo, eso trataban de no hacerlo, porque eso motivaba secuestros. Entonces, es algo que acá en Chile, por ejemplo, como no es tan habitual, no se tenía la conciencia de esa situación. Entonces me contaban, esa vez los periodistas deportivos, que le decían a los argentinos que ellos como que no entendían ese hecho, porque, claro, en Argentina era muy habitual que cuando, por ejemplo, se publicaba el sueldo de un futbolista, la familia de ese futbolista después se veía complicada, porque al saber cuánto ganaban, de inmediato se transformaba en un foco de algún tipo de secuestro, o un posible secuestro. Entonces, es un hecho que en Chile estaba bien aislado, ha ocurrido muy poco en nuestra historia, entonces cada vez que ocurre uno, de inmediato se encienden las alertas. Habló la PDI por este caso, escuchemos. Bueno, la Policía de Investigaciones viene trabajando con todos sus recursos para poder dar respuesta a este tipo de situaciones. Sabemos que la criminalidad es un fenómeno dinámico que va variando. Hemos visto importantes cambios, que duda cabe de eso, y estamos trabajando en consecuencia. En particular, respecto de los dos homicidios ocurridos el día 1 de enero, a la fecha ambos se encuentran con sus autores detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Hay un trabajo permanente, coordinado por los fiscales, para lograr los resultados que esperamos en este tipo de hechos. Bueno, la labor, sin duda, la labor fundamental de la Policía de Investigaciones es la investigación de los delitos. Sin embargo, se está trabajando permanentemente con lo que es inteligencia policial y análisis criminal para poder prospectar escenarios y para poder anticiparnos a ciertos fenómenos. Evidentemente que no podemos predecir en qué momento ni cuándo se va a producir un delito, pero sí se trabaja con ese tipo de información para poder obtener mejores resultados en el área investigativa que es lo que le compete a la Policía de Investigación. ¿Cuál es la delicia investigativa en todo este caso? Bueno, particularmente en cuanto se recepcionó la denuncia por parte de un familiar, en primera instancia como presunta desgracia porque se desconocía el paradero de la víctima, se comenzó de inmediato las diligencias para lograr la ubicación de esta persona, se tomó contacto con la víctima de inmediato, con el denunciante, perdón, de inmediato, se realizaron todas las diligencias para tratar de ubicarlo. En el transcurso de las diligencias se recibió esta información o esta solicitud que ya no hablaba de un secuestro y por lo tanto se conformó un comité de crisis compuesto por distintas unidades con los fiscales del Ministerio Público en donde se trabajó en forma permanente y sin descanso durante todo el día viernes, toda la noche y el día sábado, lo que permitió finalmente lograr la ubicación del lugar donde había sido mantenido la víctima y finalmente la ubicación del cadáver. No sé si tú alcanzaste a escuchar, Lucho, pero aparentemente habrían algún par de detenidos y eso hace entonces que la PBI pueda afirmar que se trata de extranjeros. Por lo que entendí, hay al parecer dos personas que no sé si están detenidas bien, si están detenidas, porque recordemos cuando una persona es detenida, claro, yo creo que es más identificada porque desde el momento que están detenidas recuerda que tienen 24 horas para ser controlada su detención. Entonces, tengo entendido que hay personas que ya están más o menos identificadas de posibles sospechosos, pero detenidos todavía no hay. Mira, yo creo que aquí es un medio desafío para, bueno, ha sido un desafío para la policía, para la autoridad política y es un medio desafío también para el gobierno que viene, pero yo creo que para la clase política en general y para las policías en general. Abordar este tema, porque como está muchas veces vinculado con la migración, es súper complejo. Porque, no sé, cuando uno ve lo que está pasando en Colchane, uno dice, claro, son personas que vienen a buscar la verdad que sobrevivencia, si la migración muchas veces está y la mayoría de las veces está movida. Imagínate una madre que está dispuesta a atravesar el desierto con dos hijos. Es una madre que se encuentra en una situación humana absolutamente desesperada. Entonces, acá el tema humanitario es un tema que hay que poner en la balanza y el tema cómo Chile finalmente va recibiendo a estas personas o integrándolas o no, porque acá hay un tema humanitario que es fundamental y está la contraparte de algunos de aquellos que entran a Chile y que finalmente terminan delinquiendo. Entonces, ¿cómo, como Chile, como política migratoria, vamos a enfrentar esto? Es súper complejo, porque hay que enfrentarlo de una manera directa y haciendo la difícil separación entre aquellos que hay que acoger por razones humanitarias y aquellos que finalmente terminan, quizás pueden entrar con una buena intención, pero terminan vinculados al delito, al narcotráfico y al secuestro, que nosotros yo creo que todos estamos rogando que no se extienda, que no se extienda y no se transforme en un delito frecuente. Claro, finalmente es esa la separación que tienen que hacer, que es lo que tú decías y que es el gran desafío que va a tener el nuevo gobierno. Recordemos que también el tema migratorio fue parte importante de la campaña presidencial.